... Santiago registra un 18% de déficit de lluvia este año. Esperanza de agua, sí, al menos en zonas de la cordillera. Este edificio ocurre en los valles. Somos TVTiempo.cl y este martes la capital se anotó con 27 grados de máxima. La primavera quiere, pero no puede. Aunque hubo algunos días de calor, se conjugan en pasado. Las nieblas de la vaguada costera, el aire fresco de aquel frente, bajaron más las temperaturas en general. Miércoles 15, aquí va el detalle. Con lo que se ha reiterado, llovina en la costa de Antofagasta. El resto pasará de cielo gris a escasas nubes y viento de 60 kilómetros por hora en el Alto Loa. Los estratos con su llovina abalcan el amanecer costero de Atacama y en la de Coquimbo. Pasará de cerrado transparente, sol para el interior. ¿Por qué no despegan las temperaturas? Porque aquí se verá cubierto en la mañana debido a las nieblas. Cerca del mediodía, cambio, se despejará. A la tarde se soplan rayas cercanas a 50 por hora en el litoral. Lo mismo que en el borde mar de Oji y Insimables. En estas regiones las nieblas serán abundantes por la mañana, incluso llovina. Espesa vira el sol. Ráfagas que alcanzarán 70 por hora en la costa de Ñuble y Pío Pío. En ese tramo habrán ido las matinales. La Taucanía recibe chubasco débiles por la tarde. Las precipitaciones caerán de manera ocasional y por sectores en los ríos y los lagos. Serán constantes en Chilo y Palena. Estará frío, con máximo entre 10 y 13 grados solamente. Chubasco en la tarde de Aysena, aquello con viento de 70 kilómetros por hora. Son nubes y precipitaciones débiles en casi todo Magallanes. Eso salvo Isla Navarino. Este jueves llegan las marejadas a San Juan Fernández. Por ahora, más rizada. Cielo parcial en Rapa Nui. Mi disco en Nebulina es en la Antártida chilena. Este miércoles la región metropolitana se verá invadida por las nieblas de la madrugada. Por eso temprano estará cubierto. No descartamos algunas llovinas locales. Ya ante el medio día, el cielo se despejará. Ese aire fresco aportará para que las máximas se muevan entre los 20 y los 26 grados según sea el lugar. Además, tenemos la opción de chubascos en la cordillera. Vamos a la proyección porque desde el jueves habrá marejadas en buena parte de la costa nacional. Se mantiene la alternativa de llovinas en Antofagasta. Para este viernes se ve la opción de chubascos y tormenta eléctrica en la cordillera central. Por lo mismo, ese día volverán a bajar las temperaturas. El sábado se presenta un poco más cálido. Jueves con chubascos desde la Araucanía al sur. Las lluvias más copiosas mojarán a Isén. El sábado tendrán precipitaciones sobre los lagos. De domingo a miércoles, dime quién fue la nueva y misteriosa Nocturna TVN. Revisa sus primeros capítulos aquí en tvn.cl. Así cerramos sesión. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.